Muy buenas noches, son las 19 horas con un minuto de este sábado 28 de marzo de 2020. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, y esta es la conferencia de prensa diaria sobre la situación del nuevo coronavirus, la epidemia de COVID en el mundo y en México. En esta ocasión queremos compartir un mensaje de especial importancia para que la sociedad pueda tener una noción clara e inconfundible del momento de oportunidad que vivimos y de los riesgos que implicaría el desaprovecharlo. Por esta razón, en esta ocasión quienes somos voceros técnicos estamos acompañados y respaldados por los funcionarios del más alto nivel del gobierno federal en el campo específico de responsabilidad. En particular, a mi derecha está el señor secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, y a mi lado izquierdo está el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores licenciado Marcelo Ebrard, Casa Hubón. Comentaremos los voceros técnicos, el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología, y un servidor, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Asimismo, quisimos que nos acompañaran en esta ocasión algunos de los miembros más activos de nuestro grupo técnico-científico de asesoría, con el propósito de dejar también claro cómo estas decisiones, de acuerdo a lo que ha dispuesto el presidente desde el principio, se basan en las recomendaciones técnicas, científicas, que corresponden a las mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. De manera general, presento al grupo técnico-científico como un grupo multidisciplinario que incluye, entre otras capacidades, capacidades en infectología, epidemiología, pirología, medicina crítica, neumología, por mencionar sólo algunas de las especialidades científicas que componen la capacidad técnica de este grupo. Destaco también que en el grupo participamos siete integrantes del Sistema Nacional de Investigadores en niveles dos y tres, y esto suma por la experiencia de estos funcionarios y especialistas 350 años de experiencia en el sector salud. Asimismo, existe el respaldo de más de mil artículos científicos publicados en conjunto por la suma de los participantes en este grupo. Y de manera importante, destaco también la presencia en el grupo de dos Premios Nacionales de Ciencias, el doctor Mauricio Hernández y nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. De manera puntual, queremos hacer y nos dirigimos a la sociedad los siguientes posicionamientos técnicos. Número uno, las medidas de prevención y control que ha establecido el gobierno de la República han sido diseñadas por un grupo de especialistas. Estas medidas han sido correctas, pertinentes y han sido instauradas de manera oportuna. Todas estas medidas se basan en evidencia científica y corresponden con las mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Estas medidas se han comunicado reiteradamente y se han sustentado en el marco legal de nuestro país, para formularlas a través de acuerdos y decretos del más alto nivel. No obstante, el llamado que hacemos hoy a la sociedad mexicana es a una reflexión en donde quede muy claro que se requiere reforzar el cumplimiento real de estas medidas. Es una responsabilidad de todos y todas y es nuestra obligación cumplirlas cabalmente y en forma enérgica, sincrónica y consistente. Todos y todas debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros seres queridos, pero también todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público, en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable, es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya, y esto requiere que de manera masiva nos restrinjamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quiero mostrarles la gráfica de los datos actuales del comportamiento epidémico de esta enfermedad COVID-19. Lo que podemos ver en la gráfica, y me voy a permitir ponerme de pie como hago en otras ocasiones, se compara con la situación que han vivido otros países y situación que no queremos vivir, ni el gobierno ni la sociedad, nadie quiere vivir esa situación, porque esa situación, llegado al punto, es incontenible, es incontenible. Aquí se ve, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, las curvas epidémicas, los casos acumulados, la cantidad de enfermos que se han reportado en cinco países, España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y las hemos comparado insistentemente con la situación de oportunidad que vive México. Las curvas de esos países están en estos colores y hemos destacado el punto en el tiempo que marca el momento de oportunidad, el último momento de oportunidad. Y es este punto en donde la curva pasa de ser un momento de transmisión lenta para ser un momento de transmisión extremadamente acelerado, ese punto está marcado por esta línea punteada. El 23 de marzo México se encontraba exactamente en ese punto, hoy lo hemos rebasado, hoy lo hemos rebasado y como se muestra en la siguiente gráfica, estamos ya en un periodo de aumento acelerado exponencial en el número diario de casos. Día con día vemos cómo desde la segunda semana de marzo existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios, hasta hoy no hemos rebasado los mil casos registrados, aunque el crecimiento es muy acelerado, todavía tenemos la oportunidad de frenar, más no de eliminar, pero sí de frenar la transmisión de este virus. Reitero para que quede muy claro, no es posible ni aquí ni en ninguna parte del mundo evitar la epidemia, no es posible. La vamos a tener en la fase dos que ya estamos viviendo y en la fase tres que se avecina y es la fase más difícil. Y esta fase difícil entraña, conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes que de otra manera serían evitables. Regreso al mensaje enfático, la única manera de reducir hoy, hoy, la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Entonces, retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos, que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos. Que quede claro la importancia de quedarnos en casa, la responsabilidad de todas y todos en el gobierno, en el sector privado, en el sector social, todas y todos, al mismo tiempo. Para que el potencial de estas medidas entonces se alcance plenamente, debemos reforzar su adopción de los sectores público, social y privado. El gobierno ya está haciendo su parte al suspender todas las actividades, reservando exclusivamente aquellas que son indispensables para que pueda existir la vida en sociedad. El abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de agua, la energía, producción y comercialización de energía, el servicio de limpia, actividades realmente indispensables. Nadie debe confundirse sobrevalorando la importancia de su actividad o sintiendo que se desprecia lo que hace. Lo importante es quedarnos en casa, lo importante es reducir los contagios. Por ello también es particularmente necesario que el sector privado y el sector social, se sumen con mayor fuerza, claridad y determinación a este esfuerzo. Para lograrlo es necesario reforzar el mensaje a la nación de manera inmediata, clara y contundente. Y este mensaje estará acompañado próximamente de las indicaciones precisas de lo que corresponde a cada quien y de los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento. Le voy a pedir al doctor Alomía si nos puede compartir ahora la información técnica sobre el estado que guarda esta epidemia en el mundo y en México. Gracias. Con su permiso, señor secretario, señor subsecretario. Como pueden ver ustedes en las láminas que acostumbramos en todos los días, en esta conferencia actualizar, la pandemia a nivel mundial continúa su evolución. El 75 por ciento de los casos, tres cuartas partes de ellos, se han presentado en los últimos 14 días, lo que marca la evolución y la mantención de la transmisión en los diferentes países, sumando ya una totalidad de más de 571 mil casos. La tasa de letalidad mundial global se encuentra estable en relación a los últimos días, 4.6 por ciento, que es lo que ha venido prácticamente sucediendo. En la siguiente diapositiva podemos ver nuestro panorama nacional en función de la distribución de los casos confirmados en el país. Es importante igual comentarles que este mapa que ustedes ven en la diapositiva lo pueden ustedes ahora encontrar en la página de la Dirección General de Epidemiología, con la ventaja de que en la página se encuentra de manera interactiva, es decir, cada vez que ustedes den un clic sobre alguno de los estados que ahí aparece, podrán encontrar la información en relación a los casos confirmados específicos para ese estado, casos sospechosos, en su momento pendientes de resultado y muy importante, aquellos casos que han sido también descartados. Son 848 casos los que tenemos el día de hoy en la actualización, 4 mil 341 casos se han descartado, eso también ha incrementado y 2 mil 623 casos se encuentran aún clasificados como sospechosos, por lo que podríamos lógicamente tener todavía más casos para el día de mañana y lamentablemente se actualiza a 16 defunciones las que han ocurrido hasta el momento en México. Si vemos nuestra gráfica de distribución de los casos confirmados, tenemos ya ahora un nuevo balance entre hombres y mujeres, aunque los hombres todavía siguen siendo un poco más la proporción en los que se ha presentado, la manera como se ha presentado clínicamente entre hospitalizados y ambulatorios prácticamente sigue también similar, 12 por ciento tuvieron que ingresar a una unidad de segundo nivel y en la gráfica inferior izquierda podemos ver de ese 12 por ciento que representan 85 personas que fueron ingresadas a un segundo nivel, felizmente el 67 por ciento de ellas están en condición estable o estuvieron en condición estable, un 28 por ciento de ellas sí tuvieron una gravedad y fue la razón y la evolución durante la hospitalización, incluyendo un 5 por ciento que se encontraron en una condición crítica, digamos, dado que tuvieron que ser intubados. Vemos que las proporciones de atención por institución se mantienen similar, se han mantenido prácticamente de esa manera durante la última semana y pueden ver también la distribución en la gráfica de la derecha, la que está en barras, cuál ha sido el grupo de edad que ha estado siendo afectado. Vemos cómo el grupo de jóvenes en edad productiva, adultos jóvenes en edad productiva, son los que hasta el momento tienen, digamos, la mayor carga de enfermedad en relación a casos confirmados, repuntando en su momento en los mayores de 65 años, en donde también vemos cómo hay ese incremento. En el siguiente mapa podemos ver ahora cómo se distribuye, cuáles son las características de las 16 defunciones. Aquí sí vemos una mayor predominancia por los hombres con un 87 por ciento, vemos cómo la obesidad y la hipertensión siguen siendo las principales comorbilidades y por lo tanto factores de riesgo que han afectado a las personas, seguidas sólo por una pequeña fracción por la diabetes, que prácticamente son las tres principales. El tabaquismo y la insuficiencia renal crónica también se han presentado, como ya lo veíamos anteriormente. Tenemos la distribución por estados, ustedes la pueden apreciar y consultar y también pueden notar que en la distribución por edad, si bien es cierto ha habido defunciones también en adultos jóvenes, la gran mayoría, de hecho casi el 70 por ciento de ellas se ha presentado precisamente en adultos mayores, que sabemos que son el grupo principalmente, el riesgo de complicarse y fallecer en esta enfermedad. La siguiente gráfica nos vuelve a actualizar la cantidad de casos que en su momento ya no tienen un nexo epidemiológico a la importación, es decir, que se consideran ya como transmisión en la comunidad y vemos cómo esta cantidad de casos día con día sigue incrementándose y así lo vamos a ver en la medida que nos vayamos adelantando o avanzando en este escenario dos y transitando hacia un escenario tres, en donde sabemos y lo habíamos dicho desde un inicio en relación a los escenarios, los brotes comunitarios, es decir, la transmisión en la comunidad es la que empieza a tomar ya la relevancia en relación a los casos importados que dejan de serlo y entonces en fase tres empieza en su momento la elevación de la transmisión. Es el panorama.